Un, dos Del pagosil y piquero Toda chinguita quinceañera Siempre es mañera, siempre es mañera Y una vez que tiene marido Ya se sosiega, ya se sosiega Cuando era chango Yendo al napiupiú Silvando y cantando Yo me lo pasaba ondeando Todos los changos santiagueños Bailan marambo, bailan marambo Y los pasan tocando el bopo Siempre esparreando, siempre esparreando Delsa chapumá Hacete amigo Chinita churita Ven y escondete conmigo Todo bicho que anda por el monte Siempre se esconde, siempre se esconde Porque en cuantito se descuida Lo come el hombre, lo come el hombre Todo bicho que anda por el monte Siempre se esconde, siempre se esconde Porque en cuantito se descuida Lo come el hombre, lo come el hombre Desde aquí venir Haz un chocorral Pa' llegar seguro, mejor andar sin apuro Pa' bailarla no es pa' cualquiera La chacarera, la chacarera Ni tampoco pa' ir dormido El escondido, el escondido Cuando el carnaval Cuando el carnaval Ya se avecina Ande por donde ande Me llego, pasa la vina Me gusta el otro bien humeante Pero pulsudo, pero pulsudo Rebanzadito y bien picante Y sin apuro, y sin apuro De esa chapumá Hacete amigo Chinita, churita Ven y escondete conmigo